Pues lamentablemente en Jalisco cada vez está peor la seguridad, bueno mejor dicho la inseguridad sigue invadiendo en varias regiones del estado, por ahí pasó lo de Ocotlán que está relacionado con lo que había ocurrido en Michoacán donde pues al querer desarticular al grupo del tío holaco del cartel Jalisco pues hicieron sus desmanes en estas dos regiones del país, ahora en Teocaltiche que las cosas se han puesto peor pues masacraron a militares compas y esto y las fotos son bastante fuertes la verdad donde se ve como los dejan estos desgraciados de las cuatro letras, pues cerró este fin de semana con una jornada violenta en el municipio de Teocaltiche donde hubo un enfrentamiento armado entre presuntos integrantes de este grupo criminal de las cuatro letras y la Sedena. La confrontación pues quedó registrada en un video que al poco tiempo se difundió en redes sociales, ahí el coordinador general de estratégica de seguridad del estado Ricardo Sánchez Beruven dio a conocer estos lamentables hechos pero pues también estos pendejos de mal gobierno de Jalisco y a nivel federal pues han sido inoperantes. Indicó que la mañana del 19 de noviembre personal del ejército fue atacado a balazos en la localidad del crucero de Nochistlán. A las 9.13 de la mañana aproximadamente señaló que la situación estaba bajo control y supuestamente la zona era resguardada por las distintas corporaciones de los tres niveles de desgobierno. Sin embargo no brindó información sobre los bloqueos y supuestas víctimas mortales que se reportaron durante estos lamentables hechos. En el video que comenzó a circular en redes se observa un vehículo del ejército a un costado de la carretera ubicada en dicha región. La cámara que grabó la agresión fíjense nomás eran las 6.55 de la mañana. En el clip se observa a una camioneta blanca modificada desde la cual los hombres armados dispararon contra estos llamados efectivos quienes intentan resguardarse de las balas. Al cabo de unos segundos una segunda unidad se estaciona al lado del vehículo del ejército y comienza otro intercambio de disparos el cual se prolonga por un par de minutos. Antes de que finalice el video se observa como una de las balas impacta contra el cristal de una de las unidades del cual estaba colocada una cámara que registró los hechos. De acuerdo con los informes de la fiscalía pues el reporte inicial fue alrededor de las 8.45 de la mañana donde referían que los hechos se registraban en dos puntos de los altos de Jalisco. Aunque hay una diferencia en las horas indicó que derivado de dicho enfrentamiento se reportaron dos bloqueos simultáneos. El primero ahí en Jalostotitlán de Ocaltiche a la altura del kilómetro 30 en ese lugar se colocó una camioneta RAM incendiada con blindaje artesanal misma que obstruía la circulación en ambos sentidos. El segundo fue en la carretera que va de San Juan de los Lagos a Jalostotitlán a la altura del kilómetro 55. En el sitio estaba un camión tipo Thornton de una marca conocida. La unidad de color verde tenía placas de aguas calientes y llevaba una carga de plata. De manera extraoficial informó que los llamados tres efectivos del ejército perdieron la vida tras la agresión que se ve ahí en esa imagen mientras que otros tres resultaron con heridas. Sin embargo hasta la edición de la nota a través de Infobay ni las autoridades de Jalisco ni la Sedena han confirmado estos decesos pero ya andaba circulando la mañana de este lunes. Lo cierto es que personal del MP acudió al lugar del enfrentamiento e inició una carpeta de investigación por estos bloqueos. Si bien se desconocen las causas de la agresión en tanto las indagatorias siguen su curso, conviene pues sí recordar que en la región de los altos de Jalisco se ha tenido una presencia fuerte del cartel Jalisco. Organización criminal, monstruos desalmados que mantienen contra los otros monstruos desgraciados del cartel de Sinaloa. Y así compas, así como se ve en estas imágenes el ataque de estos desalmados monstruos del cartel Jalisco que obviamente los del ejército pues sí fueron sorprendidos. ¿Por qué? Porque dentro también de ese llamado ejército le sigue vendiendo armas a los desgraciados de las cuatro letras que lo consiguen pues obviamente a través del mercado negro y también pues sí ellos lo permiten. Hasta ahí dejo la información.